Necesitaba una segunda PC y logré armar una que corre varios juegos por solo 372 dólares y aquí te explico cómo. Últimamente había estado queriendo hacer stream en Twitch, pero he estado teniendo problemas al momento de jugar Fortnite, lo cual se me hace muy raro ya que antes tenía una computadora peor que esta y corría y podré streamearlo al mismo tiempo. Incluso podía grabarlo, cosa de locos. Ahora entro y me da unos lagazos pero impresionantes. Recurrí a bajar el stream a 720 como lo podrán ver y aún así me siguen dando ciertos lagazos. Me bajaron los pinches 30 hasta el subsuelo. Esto no podía seguir así por lo cual decidí armar una segunda PC para streamear y grabar al mismo tiempo. Vi un video en el canal de Jumpo donde dice que no vale la pena streamear y grabar al mismo tiempo con una PC diferente, pero ahí te va el dato papulón, che. Si tienes la suerte de tener una capturadora, puedes capturar todo lo que haga tu PC principal con la segunda. Inclusive ni siquiera necesitas una PC si tienes las externas. Podrías hacerlo con una laptop modestona. Pero como mi novia está acá y ella juega mucho para no andarnos prestando y rolando las PCs, decidí armar una computadora para que ella pueda jugar. El problema, no hay tarjetas gráficas. La solución, gráficos integrados. Esta es la build más económica que puede hacer yo que corra los juegos que a ella le interesan jugar. En este caso son Valorant y un poquito Fortnite. Y tal vez, pero solo tal vez League of Legends. En la pantalla van a estar saliendo los componentes que adquirí por si se quieren hacer exactamente una igual. El proceso de armado de la PC vamos a mandarlo directo a la chingada porque a nadie nos interesa. Ya armamos mil PCs, pero si te llegara a interesar ver cómo armar una computadora, déjame en los comentarios. Ahí va, yo quiero aprender a armar porque no sé armar. Aunque hay mil videos, yo quiero que tú me enseñes. Y ya, yo te enseño al chile, pinche niño. Esta es la parte que de verdad nos interesa a todos. Aquí adentro hay algo especial, hay algo hermoso. Es, mira mi sticker, que rico. De Berserk, lo hice yo. Saludos. Mi capturadora y un chingo de polvo sobre mi gráfica. Ey, aquí está la... Ey, aquí está. El gabinete que usé era uno genérico que tenía por allá y venía con una fuente de poder de 500 watts genérica. Yo dije, voy a usar esta fuente de poder y que chingue su madre todo. Pero me di cuenta de que no puedo alimentarla porque los pinches no alcanzaron. Entonces tuve que pedir otra fuente de poder y esta me llegó en dos días por Amazon. Ya con los pines, pude poner todo a funcionar. La agarré una tela y toda culera. La PC me echa. Ahí se va un teclado de mierda y ¡pam! Eh, encendió. Maravilla, maravilla. Y me puse a instalar Windows. Calen nomás esto. Valorant todo en alto. ¿Cómo lo corre? Qué lindo, señores. Calen nomás con todo en alto. Gráficos integrados. Una locura. O sea, 100 FPS, lo mínimo que registré fueron 80 en mis tiempos. Esto hubiera sido una locura. Vato pensar que unos gráficos de un procesador podían con todo. Qué loco, qué loco. Luego fui con Fortnite en gráficos competitivos a 1080p. Vean esto. Pero el hecho de que vaya a más de 60 frames con esta build, o sea, yo estoy sorprendido. O sea, yo estoy muy sorprendido. La verdad es que solamente queda probarlo con el Warzone. Y si corre Warzone es que corre todo, tío. O sea, no, mentira, no todo. Pero por lo menos... Es decente. Es decente, ¿no? O sea, juegos competitivos sí que los hay que correr. Juegos League of Legends. Este, ya lo vimos en Valorant. El CSGO igual lo debe correr. Le corre Valorant. O sea, si corre Fortnite, corre el CSGO. El CSGO lo corre cualquier cosa. El League of Legends corre cualquier cosa. Después dije chingue su madre. Vamos a ponerle un reto más grande. Y dije Warzone. Chequen las configuraciones. Lo tengo todo en bajo. Vayan pausando para que vean exactamente cómo corre. O sea, es jugable. Pero solo si eres muy compromiso. Fue malísimo ver este juego. ¿Qué es eso? Soy una puerquesa para este juego. Mira qué asco dan los gráficos. ¿Ves eso? Te quedaste flipping. O sea, en 700 pixeles está 30. O sea, si alguien es muy conformista y dice, puta, peor es nada. Esta podría ser una buena opción, déjame decir. Chinga tu perra vida. A ver, vamos a intentar ganar el gulag. Ah, no mames, gané el gulag. Pues está a 30 frames. Si alguien es, o sea, en 700 con la configuración que mostré al inicio. Si alguien le gusta, o sea, si dice, me urge jugar con una PC porque quiero jugar en PC. Si no, pues aquí sí que el chile te recomiendo una consola, güey. Aunque creo que las consolas igual que corren a 30 frames. A no ser que sean las nuevas consolas. Conclusión, maravillosa PC. La puedes economizar todavía más comprando una fuente de poder todavía más barata. Yo agarré de más porque en un futuro tal vez quiera meterle una tarjeta gráfica. Entonces, tal vez... Tal vez en un futuro... Tal vez en un futuro utópico habrán tarjetas gráficas y vamos a ser felices. Y los coches van a volar. Van a costar 3.50 las tarjetas gráficas más cabronas. Y te va a sobrar para los chetos. Pero si no y quieres jugar en PC de mientras hasta que salgan las tarjetas gráficas. Esta es una muy buena opción. La recomiendo muchísimo. Le doy el sello de BioCheapestLowestGone. Espero que les haya gustado el video. Y a la verga. Buenas noches. Bye.